Hola amigos, bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte aquí en la TV Nuevo Tiempo. En el día de hoy conoceremos la historia de Milena Herrera. Ella nos relatará el impactante milagro que Dios ha hecho en su vida. Antes tengo una invitación para ti. Solicita gratuitamente la guía de estudio bíblico Jesús Restaurador de la Vida. En este material puedes responder a temas acerca del sábado, del perdón, la salvación, la iglesia y otros temas. Para solicitarla solo debes escribirnos al correo electrónico esperanza arroba nuevotiempo punto org o contactarnos a los teléfonos que están apareciendo en tu pantalla. Te haremos llegar gratuitamente este material hasta tu hogar gracias a nuestros ángeles de esperanza. Ahora sí, aquí comenzamos con Identidad. Bienvenidos. Milena Herrera es tecnóloga en sistemas informáticos. Nació en Barranquilla, Colombia. Es la mayor de cinco hermanos. Está casada desde hace 16 años con José Pizarro. En 2015 le diagnosticaron hipertensión intracranial venigna y ventrículo megalia, anomalía que se caracteriza por la dilatación de uno o ambos ventrículos laterales del cerebro. El procedimiento era complejo, pero gracias a Dios fue todo un éxito. Actualmente trabaja en la Fundación El Gran Maestro, institución que brinda apoyo a niños vulnerables. Hoy Milena nos relatará las grandes maravillas que Dios ha realizado en su vida. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad. Y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Milena Herrera, barranquillera colombiana y ya está aquí con nosotros para contarnos más acerca de su historia. Adelante Milena, bienvenida. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad. Buenas tardes, Ángela. Que usted bendiga. Es un privilegio para mí poder estar aquí en este programa de Identidad y de poder compartir mi historia. Todos tenemos una historia que contar. Así es, así es. De lo maravilloso que Dios ha sido con nosotras en nuestra vida. En lo absoluto, en lo absoluto. Y queremos mostrarle a nuestros amigos, a quienes están viendo el programa aquí en la TV Nuevo Tiempo, la identidad que Dios te ha dado y los milagros maravillosos también que ha hecho en tu vida. Querida Milena, cuéntanos, ¿dónde estás? Bueno, sé qué dije ahí al principio. Barranquillera, ¿vives en Barranquilla? ¿A qué te dedicas? ¿Qué labor realizas? Cuéntanos. Bueno, Ángela, sí, soy barranquillera. Actualmente estoy en casa, pero haciendo una labor a través de la fundación que lideramos social. ¿De qué se trata la fundación? ¿Cómo se llama? Fundación El Gran Maestro. Trabajamos en varios frentes, pero en esta oportunidad nos hemos dedicado a la población infantil, los menores. Porque cuando nosotros trabajamos con menores, agarramos la familia y ahí nos vamos extendiendo. Ser la sal en el mundo, ser la luz. Y creo que muy bien lo están haciendo con la fundación El Gran Maestro. Me encanta, me encanta el nombre porque refleja mucho la linda labor que vino a hacer Jesús. Y hablando de los niños, sé que desde muy pequeña también conociste al Señor. A tus nueve años te entregaste a Él a través del bautismo. También te empezaste a enamorar ahí también de la fundación. Y empezaste también desde muy temprana edad participando desde la fundación El Gran Maestro. Tal vez de pronto con uno sube y baja. ¿Cómo fue ahí rápidamente tu niñez, tu adolescencia con la iglesia? Bueno, nosotros llegamos a la iglesia por a través de mi madre. Fue la primera que recibió el mensaje. Ella nos llevaba desde pequeño. Ya llegó el día en que ella decidió tomarla más en serio, de seguir el camino de Dios, de sellar su vida con el Señor. Entonces le dijo a mi papá que tenían que arreglar su vida en matrimonio. Entonces fue donde comenzó el proceso de para que ellos se casaran. Pero entonces después dijo, solamente no te vas a bautizar tú. Yo también le voy a dar. En ese entonces, por la edad, estaba en el Club de Conquistadores. Fue de Conquistadores y de ahí fui escalando para el Club de Guías Mayores. Fue el privilegio en mi iglesia, en esa central acá de Barranquilla, de ser la que inició el Club de Aventureros cuando se iniciaron los Clubes de Aventureros acá en Barranquilla. Tenemos a una pionera. Eso es la palabra, pionera. En el Club de Aventureros fuimos durante cinco años trabajando con los más pequeños. Ya después delegamos a los demás y después seguimos dirigiendo Clubes de Conquistadores y Clubes de Guías Mayores, trabajando en la parte de jóvenes, que es lo que también nos encanta. Estar ocupados en las cosas del Señor. Como dice, mantener una canción en el corazón, mantenernos esos alegres y esas promesas que aprendimos durante toda esa época de estar en los clubes. Y también de estar en el Colegio Adventista, que nos enseñaron a ser fuertes en los momentos que hemos vivido. Así es. Tú me recordaste a un texto bíblico con el tema de la alegría. El corazón alegre hermosea el rostro. Y eso es lo que la idea de evidenciar en todo momento, a través de nuestros actos, a través de nuestras palabras también, siendo representantes de Cristo. Sin duda veo en ti que siempre full ahí con la iglesia, con actividades para los niños, para los adolescentes, siempre ahí comprometida con la misión. Qué admirable, querida Milena. Sí, pero sin duda pasaste por un momento complejo, delicado en tu salud y ya me vas a comentar cómo has podido salir al respecto de esa situación. A tus 35 años empezaste con fuertes dolores de cabeza. Qué fue lo que sucedió, cómo siguieron los tratamientos, qué fue lo que te detectaron. Tengo entendido que fueron bastantes meses, años también para descubrirte en realidad, en específico, qué era lo que te estaba pasando en tu estado de salud con esos dolores de cabeza y demás. Sí, como ustedes saben, cómo es la situación de las entidades de salud aquí en nuestro país, tienen que pasar por un especialista, por un médico, por un examen. La cantidad de protocolos siempre me trataban como sinusitis, migraña, todas las hipis, como digo yo, pero no daban. Entonces, en última ya pasó un año entero, era cada mes yendo al médico, entonces me cambiaban el medicamento, me volvían a dar el medicamento, otro medicamento más fuerte. Le digo, doctor, ese dolor me mata, me deja tranquilo. Pero, en última instancia, entonces le digo, doctor, no soporto el dolor de la nariz. Y ahora me ha cogido el dolor de la nariz. Es donde, entonces, él me manda a hacer un examen de, digamos, senos paranasales. En el examen de paranasales me sabe que tengo una pequeña hipertrofia de cornetes. Entonces, él me dice, el médico general, no, ahora vamos para el otorrino, el otorrino te va a operar. Y en el otorrino ya toma las determinaciones. Y le digo, ah, bueno, doctor, me dio la orden, yo fui al otorrino. Y en el otorrino, digo, ¿qué me llevaba? Le digo, doctor, los resultados del estudio. Tengo una pequeña hipertrofia. Ah, no, pero eso no es, eso es manejable, eso no necesita, sí. Y él le digo, no, yo vengo porque me dijo en tal que usted era el encargado, que posiblemente no hace un día de nariz. Le digo, no, yo te voy a mandar para el internista y el internista tomará las indicaciones necesarias. O si no crees lo que yo te digo, te mando para otro otorrino. Y le digo, no, 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 ya usted me manda para el internista, yo voy. Y cuando el internista, él me hace, me manda a hacer un TAT y un examen de alergia. Me hago el TAT y el examen de alergia, salí con, en el TAT salió ventricumelaje. Y en el TAT salió una alergia altísima. Entonces, eso era lo que me causaba el dolor del índice, los dolores de oportunidades muy fuertes, cosas así, pero esto. Pero lo que más le llamó la atención al doctor, entre la alergia y el del TAT, fue el TAT, por lo de la ventricumelaje. Entonces, la ventricumelaje me dijo, tú vas para el neurólogo. El neurólogo, el neurólogo, pasaba una cita, y el neurólogo, el neurólogo dice, tú no debes estar aquí conmigo, tienes que estar con el neurocirujano, porque lo que tú presentas es muy, es de urgencia. Y le digo, no, doctor, el internista me mandó un uso. Le dije, doctor, aquí estoy para que usted me mande unas pastillas, para evitar que me pueda dar una convulsión con lo que estaba presentando. Y me mandó el neurocirujano, le dije, señor, bendito, las citas son tan demoradas, ahora para otro especialista. Pero para mi sorpresa es que me la dan para la semana, el neurocirujano. Cuando yo llego y le entrego los resultados al neurocirujano, el neurocirujano nada más me mira, me mira y me mira. Doctor, ¿qué ve ahí usted? ¿Es algo preocupante? ¿Es un tumor? ¿Qué es lo que usted? Entonces me dice, no, tranquila, eso tiene su manejo. Bueno, comenzó a hacerme una serie de preguntas y ahí yo le iba contestando. Doctor, llevo cinco años con un dolor de cabeza. Me han tratado con miles de pastillas, miles de negros, nada, señor. Me dice, no se te va a quitar, que tienes los ventrículos chamados, todos tenemos líquidos cefalorraquídeos, tú estás produciendo mucho líquido. Posiblemente tengas una hipertensión intracranial penina. Es decir, que estoy produciendo muchos líquidos cefalorraquídeos y no tengo para dónde salir ese líquido. Y eso es lo que está produciendo el dolor de cabeza. Entonces te vamos a hacer una función lumbar. Doctor, ¿y eso qué es? No, eso es por la columna. Entonces me devolví para la iglesia. Fui tempranito y le dije a los hermanos, oren por mí porque voy para el primer procedimiento. Me llama la atención, Milena, haciendo una pausa en el relato, que pasaron cinco años para que los médicos encontraran la razón de tus dolores fuertes de cabeza y en general también lo que te sucedía también en la nariz. Me asombra eso, cinco años y tú aguantando, aguantando, soportando esos dolores porque un dolor de cabeza es insoportable. Entonces no me imagino tú conviviendo esos cinco años hasta que por fin encontraron una, como claro, lo que producía ese gran dolor en el cerebro con tratamientos también, me imagino. Pero ¿qué fue después lo que sucedió? Porque tengo entendido que en el 2018 tuviste una recaída. Sí, entonces el médico hicieron la primera, duró dos años. La siguiente le dijo, bueno, Milena, vamos a hacer una segunda función de un mal. El TAC mostraba que se estaba volviendo a llenar otra vez. Está otra parte llena. Que ya los medicamentos no los estaban sacando. Entonces le dijo, bueno, doctor, vamos para ese procedimiento. Pero yo retrasé un poquito el procedimiento que tenía a mi madre enferma. Yo le dije, señor, y ahora como madre, ven, dame esfuerzo. Logré, logramos a que mi madre se estabilizar un poco y yo creo que está mejor yo. Lo que puedo estar así. Vi otra vez, hice los papeles, me agendaron, me hicieron la segunda función. A los tres meses, estaba otra vez en control con el especialista. Entonces el especialista me dice, bueno, Milena, ¿cómo sigue, doctor? Esta función no me ha funcionado. Los dolores siguen. Creo que esta vez, está como la primera vez que usted me hizo cirugía, o sea, antes. Entonces le dijo, Milena, vámonos para la cirugía. Yo le dije, no, doctor, yo no soy un muñeco. Que hace poquito estuve en cirugía y otra vez estaré en cirugía. Entonces me dijo, bueno, Milena, te voy a dar seis meses para que empieces. Seis meses para que empieces. Entonces, bueno, le dije, bueno, doctor, ¿qué me va a dar? Te voy a dar seis meses de tratamiento. ¿Piensas que en esos seis meses nos pusimos a orar? Le dije a mis amigos, a mis hermanos, a mi familia. Oremos para que el Señor nos oriente si en verdad necesito este proceso. Fue que oramos. Y cada día era, mi vida se iba entorando. Yo sentía que ya no aguantaba más. No, no puede ser. A veces le decía a mi esposo, llama a los ancianos que vengan a un circo. Entonces, pero ¿por qué? Y el hombre me decía. Pero llegó el 31 de diciembre del 2018. Mientras las personas estaban con sus familias. Ese día yo estaba en una cirugía. Fui ahí en ese lugar donde atendió la doctora, que normalmente, casualmente, la atendía en esa clínica. Le digo, Milena, ¿tú qué piensas? Llega un año nuevo y tú vas a seguir con tus dolores. La cirugía. Yo le dije, sí, doctora. Me da miedo. No tengas miedo. Más miedo debes darte que te dé algo y vengas a quedar en cama, vengas a quedar en el... Bueno, doctora, me voy a operar. Eso es algo sencillo. Me comenzó a ubicar ella. Salí con la... Salí, pues, dispuesta de ese lugar a las 3 de la mañana. El mes de febrero yo tenía la cita con el cirugán. El neurociruján. Cuando llegué me dijo, ¿cómo has pasado? Digo, doctor Mar. Cada día. Hace dos días estuve en urgencia, colocaron tramador. ¿Qué vas a hacer, Milena? ¿Qué decisión tomaste en esos meses? ¿De dónde voy a operar? Entonces, sí. Vamos a hacer toda la dimensión de la cirugía, de los documentos. Me hice todos los exámenes. Y agendada para el 28 de febrero. 28 de febrero del 2019. Estaba a las 6 de la mañana en la Química General del Norte, aquí en Barranquilla. A la media hora ya estaba adentro. Preparándome, alistándome para todo el procedimiento. El neurocirujano llegó. Cuando yo estaba. Y le dijo a la enfermera, bueno, alístemela. Ya está lista, doctor. Entonces, me llevaron. Estando ahí en la sala de cirugía, él me mostró todo. Y le dijo, a Milena, esto va a ser para mí y tú. Para lo que te vamos a comunicar. Estamos en las manos de Dios. Le dijo, doctor, yo quiero orar. Llegó el equipo en la cirugía y todo. Y yo hice una oración. Oramos. Le dije al pastor. Antes de la cirugía, yo llamé al pastor. El día antes, que fue el 27, que él me envió. Y le dije, pastor, yo quiero ir ungida a la cirugía. Y le dije, doctor, estoy aquí ungida por el Señor. He puesto las manos suyas en las manos del mejor médico. Amén. El equipo de la cirugía y el equipo de enfermería, todo el equipo que está aquí, está en las manos del médico. Así que yo cerré mis ojos. Cuando desperté, ya le dije, todo un éxito, Milena. Amén. Pero fue al día siguiente, cuando todo cambió. Al entrar una doctora a preguntarme algo, ahí comenzó todo. Y ahí me llevaron a UCI. Porque para salvar mi vida, salvar las que las cirugías no se dañaran, me colocaron en coma, 19 días, 15 días, perdón. 15 días estuve en coma, 19 días estuve en osa. Lo cual es, ahí siempre sentí la presencia del Señor. Como lo dije al comienzo, yo escuchaba una música divina, un canto que me acompañaba día y noche. Sentía el poder de los dos. En esos 15 días que estuve en coma, adquirí una bacteria intracitalaria. Me dio un ACV, un accidente cerebrovascular. Tuve parálisis de medio cuerpo, el lado derecho. Mis piernas, perdí movimiento de mis piernas. Y ese parque. Me dieron tantas cosas ahí en el centro. Cuando se van complicando las personas. Pero Dios es grande y maravilloso y me ha levantado. Me ha dado este segundo por mí. El día 15, la noche y la tarde, antes de salir, el médico que siempre recibía ahí, no estaba, estuvo otro internista y le dijo a mi esposa, ella lleva mucho tiempo dormida, mañana la vas a encontrar con una tranqueotónica. Él le dijo, no, doctor. No, estoy de acuerdo con eso. Yo sé que tú crees en Dios. Yo también creo en Dios. Pero mañana ella va a estar dispierta. Bueno, en la noche le vamos a hacer ese procedimiento. O sea, era aquí. Gracias a Dios, yo no tengo nada. En la mañana, cuando él vino a la hora de la visita, me encontró sentada. Cuando me despertaron, respondí positivamente. Amén. Y él me dijo, Elena, ¿qué quieres que cantemos? Yo le dije, el Todopoderoso es el Señor. Comencé a cantar cuando el pueblo de Dios ora sus seis cosas grandes y maravillosas. Se siente la presencia de Dios y hay sanidad. Todavía ha pasado el tiempo y tengo la bombosa, porque es que al momento de despertar, traté de quitarme el tiempo. Yo era grande y el médico se dio cuenta y me dieron una mano, me enamoraron, para que no me hiciera nada. Pero gracias a Dios, esa alabanza, ese coro, cuando el pueblo de Dios ora lo canto con una gran alegría, porque dice y se siente esa verdad. Yo soy resultado del poder de la oración intercesiva. Muchos hermanos en la iglesia aquí en mi país, en la ciudad de Barranquilla, en Colombia, en el diálogo, en los que me conocen, ustedes eran unidos en oración. Los médicos no daban esperanza por mí, pero Dios tiene la última palabra. Y hoy estoy aquí para decirte que hay problemas grandes que Dios no pueda resolver. salí a los dos días de UCI, salí a los dos días a la casa. Fueron cinco meses aislada. Qué tremendo. Solamente veía desde la ventana de mi apartamento a las personas y al que venía desde lejos a traerme alguna fruta o alguna cosa, me saludaba y yo me levantaba y le decía que estaba bien. Qué tremendo. O por videollamada. Claro. Entonces, porque sale uno con la defensa muy baja, pesando 40 kilos, caminar sin nada, he pasado por sillas de ruedas, caminador, coletas. Y aquí estoy, ya siento más las piernas, ya siento más las manos. Ya en estos momentos, Dios me ha dado un privilegio, que antes también estoy cuidando de mi madre. Mi madre está en cambio. Yo le digo, madre, el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, para que estén sacando. Es una realidad en mi vida. Dios nos ha dado la fuerza, la salud, para poder la curar. Y yo siempre, cuando ella está triste, cuando ella está desanimada, le digo, recuerda que tu hijo llegó a ser. Tú estuviste ahí, ahora yo estoy ahí. para ayudarte. Ayudarte, y muy pronto, con la ayuda de Dios, te vas a levantar de esa cama, para que juntas testifiquemos del poder de Dios. Somos hijos de Dios. La Biblia dice que Dios va a cumplir a su propósito. Hoy estoy aquí para reconfirmar que he nacido de nuevo. Que Dios me da esta segunda oportunidad para testificar de su amor de Dios. Qué tremendo, Milena. Qué tremendo. De todo el proceso de salud complejo que tuviste que pasar en tu vida, lo que en el 2018, también la recaída que tuviste, el tema de que estuviste en la UCI, en coma, todos esos días, los médicos, digamos, veían el tema de la esperanza un poco compleja, de tu recuperación, pero tu esposo confiaba mucho en el Señor, la oración intercesora. Tengo entendido que estuvieron orando muchísimo por tu recuperación y tú lo mencionabas ahí, que Dios fue exaltado a través de tu recuperación y de ver cómo Dios respondió en tu cuerpo positivamente a esta cirugía que para nuestros amigos, para su conocimiento, te colocaron una válvula de hacking, ¿sí? Para mejorar tu enfermedad. Realmente Dios es maravilloso. Dios mueve todas las cosas en pro de sus hijos, por amor, porque el Señor nos ama y desea lo mejor. Yo quiero agradecerte, Milena, agradecer la labor también que realizas ahí con los pequeños, en la fundación, con tu mamita, también ahí aferradas de la mano del Señor, ahí juntas. El Señor es bueno y lo mejor es cumplir su propósito y su voluntad. Lo importante es que nosotros no dejemos de hacer las cosas, de seguir orando, de seguir estudiando la Biblia, de seguir ayudando a nuestro prójimo y el Señor va a orar y va a seguir abriendo los caminos. Yo te quiero agradecer, Milena, por habernos contado tu historia. Sé que de pronto ya, yo te siento como reciente saliendo de la cirugía. Tú me dices, todavía tengo como el molestia un poco en la garganta, pero ahí Dios restaura por completo y sé que tu salud va a estar en un cien, en un mil por ciento, en lo absoluto. Que Dios te bendiga mucho, Milena, junto a tu esposo, junto a la fundación, junto a tu mamita, en todo, en todo lo que realicen, que Dios se manifieste poderosamente. Gracias nuevamente por haber aceptado la invitación aquí en Identidad y habernos contado también tu historia. Gracias a ustedes también por haberme invitado. Es un gran privilegio de poder estar aquí. La verdad que Dios es grande y maravilloso. Cuando el pueblo de Dios suena sucede cosas grandes y maravillosas, y el poder del cristiano está en la oración. No dejemos de orar, mis hermanos, nos unimos por los otros. Porque hoy estamos nosotros. Mañana será de gran bendición para aquella persona que necesita de la oración. Es que hoy estoy feliz. Tenta, porque a pesar de los duros momentos que hemos vivido, Dios me ha mantenido fuerte. Y me ha dado ese toque sanador y restaurador para darle esperanza y seguridad a otras personas. De recordarles de que tenemos un Dios que para Él no hay nada imposible. Debemos estar agarrados con Él constantemente, que Él siempre estará dispuesto a escucharnos las 24 horas del mundo. Que Dios le bendiga. Amén. Con este lindo mensaje, con este lindo llamado realizado por Milena, yo quiero invitarte para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza y por supuesto dejarte la invitación para que nos veamos en un próximo capítulo de Identidad. Que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!